La segunda de la noche, Megatrap. Es más divertida, si huele a peligro. Si te invito a una copa, me acerco a tu boca. Si te robo un vasito a verte en hojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Te parece prudente, esta propuesta indecente. Mírame, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, este martín le calmará tu timidez. Una aventura es más divertida, si huele a peligro. Si te invito a una copa, me acerco a tu boca. Si te robo un vasito a verte en hojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, esta propuesta indecente. Si te parece prudente, esta propuesta indecente. Bailamos machata Y terminamos en la cama Y bailamos machata Y terminamos en la cama